Y por área de ser, lo extraño de simplemente ser Un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar, todo de color Y vemos aparecer, un mundo lleno de belleza y de dolor Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime Y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué será? 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 Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué?